Bueno, ¿saben qué? A más de un año de haber sido declarada la pandemia, sus efectos en la salud, la economía, trabajo y muchos aspectos más se han visto afectados y nos deja con muchas preguntas de cómo se da todo en el futuro. Uno de los aspectos que más se ha visto afectado es el espacio. Antes las cosas eran muy diferentes, algunas mejores, otras peores. ¿Creen, les gustaría que las cosas se queden como están o que vuelvan a ser como antes? A ver, vamos a decirlo, ¿no? A ver, ¿cómo qué específicamente? O sea, por ejemplo, besos y abrazos, obviamente, de tu gente querida, si los extrañas, ¿cómo no? Pero con, o sea, llegar a un lugar y hacer un buenas, está todo. Eso está padre, cuando no conoces, yo odio así tener que saludar a todo el mundo. Entonces, eso está padre, que ya se quede para siempre. O abrazar a mis papás y abrazar a la gente que quieres, claro. Y de suquear también, está sabroso. Está padre. A ver, ¿qué otro, muchachas? La capacidad en lugares públicos como teatros, cines y museos, a mí me gusta. A mí también. A mí no me gusta, yo suelo ir al cine sola desde hace mucho tiempo y nada más estoy viendo, ¡ay, qué no se siente junto, qué no se siente! Ahora, si estás así, muy bien. Ahora, si vas con tu novio, pues te sientas tú allá y tú acá. No, pero, o sea, yo sí extraño los eventos masivos, este... Los teatros llenos, porque aparte, pues eso ayuda a los... Para la industria, sí, es correcto. No, o sea, sí entiendo el punto de Mariana de que sí te toca el de que hace un escándalo y está al lado guacalá, pero sí extraño los eventos, los teatros, los conciertos. Sí, llenos los conciertos, sí, claro, claro. Reuniones y fiestas, bueno, sí, claro. Y bueno, si quieres invitar a 40, que se pueda, que no haya una restricción, si es que tienes capacidad, ¿no? Sí extra, sí se extrañan las fiestas, totalmente. O ir a un bar también. Bueno, puedes venir a mi casa siempre. Eso sí. Pero no vas a ligar nada. ¿Quién sabe? Ni siquiera si sales. A ver, están a distancia en lugares públicos. Eso que se quede forever and ever. Sí, salidas a antros, conciertos, pues claro. Perdónenos, pero es que sí tiene mucha onda también. Por ejemplo, sí me late y me incomoda, pero me late que en los aviones entren todos con cubrocas. A lo mejor ya después no, pero que haya seguridad de esas medidas de sanitización en aeropuertos, en restaurantes, yo sí que pediría que se queden. Siempre, porque siempre, o sea, algo te pegaban en un avión, o sea, llegabas así con un gripón, o sea, déjate, cuando no había COVID, siempre llegabas con unas gripas aparte, que quién sabe de qué país era, que no tenías ni los anticuerpos y te daba horrible, ¿no? ¿Será que, digo, no lo sé, es cierto, pero ¿será que hay menos contagios por enfermedades de eso? Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto que ha bajado. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿qué opinan las chuladas y chulades acerca del espacio? Cuando me piden Astrid, Hudson, perdón, cuando me piden espacio, le regalo una nave espacial para que se vaya. ¡Para la mierda! Por supuesto, Astrid totalmente a coco contigo. Tania Costa dice, cuando piden tiempo o espacio, la mayoría de las veces... Tienen dudas. Tienen dudas. O algo pasa tiempo al tiempo. Yaluani de la Cruz, choca estar mucho tiempo juntos en pareja, por eso cada quien tiene su propio espacio. Bueno, Miguel Hernández Dávila, no estoy del todo de acuerdo. Que pide espacio a una persona no siempre significa que tenga a otro o ya no te quiere. Algunas veces es bueno estar solo y perderte para encontrarte. Además, no es malo querer privacidad. Saludos desde Puebla, chulas. Alejandra de la Mora, qué padre sería leerle. Ah, dice, es bueno conectar la pareja, pero puede llegar a un extremo donde, no sé qué, de vista quién eres... ¡No me leo, insecto! Donde pierdes de vista quién eres, es mejor siempre darse espacio para no sentirnos absorbidos. La idea de pasar tiempos separados es para enriquecer la relación, no restarle nada. Saludos, chuladas. Saludos, Ale. Qué bueno, porque nos están quitando el prompter. Para no ver las respuestas. El monitor, el insecto, y no podemos leerlos. Perdónenos, por favor.